Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Rusia reporta estallidos a civiles por parte de Ucrania. La arremetida habría sido contra el puente Ruta de Evacuación de los Ucranianos en Kherson. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las autoridades prorrusas de la región de Kherson en el sur de Ucrania afirmaron este viernes que las fuerzas ucranianas acabaron a cuatro personas durante unos estallidos contra el puente sobre el río de Dnipro utilizado para las evacuaciones. Cuatro personas perdieron la vida, afirmó el responsable prorruso. La ciudad de Kherson, como una fortaleza, se está preparando para su defensa. Las fuerzas prorrusas instaron a los civiles a cruzar a la margen izquierda del río de Dnipro ante el avance de la contraofensiva de Ucrania, que calificó la operación de deportación de sus ciudadanos. La administración prorrusa de Kherson afirmó en la noche del jueves, el viernes, que las fuerzas ucranianas dispararon 12 proyectiles Himers contra el paso de civiles cerca del puente Antozbik. La televisión estatal rusa difundió imágenes de un vehículo dañado y de tráfico esperando para cruzar el río. El jueves dijo que unas 15.000 personas cruzaron el río en evacuaciones organizadas por las fuerzas apoyadas por Rusia. El responsable insistió en que Rusia no entregará a Kherson, la primera gran ciudad ucraniana, en caer en marzo ante la ofensiva rusa iniciada en febrero. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. No olvides comentar y darle like a este video. Esto es Noticias al Día. El comentario de Gleb sobre el recién ascendido general de Putin, Sergei Zurovkin, revela que la máquina de propaganda de la que él huyó sigue a toda marcha. El general Armagedón, como se conoce a Zurovkin, es en realidad un peligro para su propio bando. Ha hecho que la vida de sus oficiales al mando allí sea absolutamente imposible. Gleb conoce a Zurovkin, sirvió bajo su mando en Siria. Dice que el general firmó su renuncia. ¿Él va a cambiar la moral de las Fuerzas Armadas Rusas? Creo firmemente que nada puede cambiar la moral de las Fuerzas Rusas, de ninguna manera. La maquinaria de propaganda de Putin puede estar funcionando, pero su ejército no. Gleb es testigo de ambas cosas y lo suficientemente valiente como para denunciarlas. Nick Robertson, CNN, Kiev, Ucrania. Esta semana, Ucrania se ha enfrentado a un amplio ataque a la infraestructura crítica y sus fuentes de energía. Eredorar, en la región de Zaporilla, es una de las ciudades que experimenta cortes de luz y agua debido a los bombardeos nocturnos que realizaron las Fuerzas Rusas, según informó este miércoles el alcalde Dimitro Orlova. Detalló que los ataques comenzaron alrededor de la medianoche y no cesaron en la mañana. El blanco inicial, apuntó, fue primero una zona industrial y luego el propio centro de la ciudad. El funcionario dijo que hubo daños en una de las subestaciones, así como en el edificio de la Comisión Ejecutiva del Ayuntamiento y que todavía no había información sobre posibles víctimas. En Ucrania se asegura que esta ley marcial demuestra el total fracaso de Rusia a la hora de intentar imponerse en territorios ucranianos ocupados sobre una población civil. De su parte, en Estados Unidos dicen que esto muestra una táctica desesperada de Vladimir Putin para intentar controlar la realidad en zonas que cada vez se le descontrola más. Vemos que esta ley marcial fue impuesta por Vladimir Putin tras una reunión de su Consejo de Seguridad Ruso en estas cuatro regiones que fueron anexadas recientemente por Moscú, concretamente Luján, Donetsk, Zaporizhia, Gersón, una anexión que es rechazada por la comunidad internacional. Después de esta ley marcial, el ejército es el que se hace con el control y no las autoridades civiles y entonces contará con capacidades como efectuar evacuaciones masivas, o sea, deportaciones, también el poder llevar a incautaciones de propiedades privadas, a imponer toques de queda, también a, por ejemplo, alistar a ucranianos jóvenes, a unidades especiales del ejército que tendrían que luchar contra el propio ejército ucraniano. Vemos que esta realidad es especialmente acuciante ahora en la ciudad de Gersón, donde se ha llamado a la parte de la población que vive más cerca de las posiciones militares de Ucrania a abandonar esas zonas, a evacuarlas por temor a que pueda haber combates en esas áreas en los próximos días. Esto es calificado por las autoridades ucranianas como una deportación de 60.000 personas. Y esto cuando vemos que también Vladimir Putin decidió el adoptar medidas especiales en las regiones de la propia Rusia más cercanas a Ucrania. Ahí se limita la libertad de movimiento, se ponen controles militares. También Putin decidió imponer medidas especiales en otras partes del país, como por ejemplo en Moscú, donde, aunque no se dan detalles, se dice que se podrá reaccionar a lo que califican serían amenazas a la seguridad de Rusia. José Levi-CNN, Jerusalén. Atención a estas impresionantes imágenes de la guerra en primera persona. Fueron tomadas desde la cámara de un bombero en Kiev, Ucrania. Al inicio de la escena solo se observa una nube de humo hacia el objetivo que avanza. La grabación luego muestra un reguero de escombros y cables caídos en la calle. También se ve a un grupo mayor de rescatistas, cada uno haciendo distintas actividades. Algunos trabajan alrededor de un auto y otros remolgan un vehículo en medio de ruido de voces y de una motosierra. Se revela además que el humo proviene de un edificio en llamas, que habría sufrido el impacto de algún ataque. Por alguna razón desconocida, un grupo de bomberos de pronto comienza a correr hacia la misma dirección. Recordemos que en la mañana de este lunes, una ola de ataques de Rusia con drones kamikaze azotó la capital, Kiev. La alcaldía de la ciudad informó que al menos cuatro personas murieron en la agresión. En un lugar cuya ubicación no es revelada, el funcionario de inteligencia militar ucraniano, Oleksi, nos lleva a ver una de las amenazas más recientes de Rusia en el campo de batalla. Un dron de fabricación iraní conocido como el Muhajir 6, utilizado por los rusos para reconocimiento y bombardeo. Sí, se le disparó. Puedo ver que este es el agujero que se hizo cuando lo derribaron. Sí, sí, este es el agujero del cohete, de las fuerzas ucranianas. Puede ver 02-2022. Entonces, ¿esta es la fecha en que se fabricó? Creemos que este avión se fabricó en este año. Cuando los rusos comenzaron a volar estos drones, tuvimos nuevos problemas en el campo, en el campo de batalla. En los últimos ocho días, más de 100 drones han sido lanzados contra Ucrania, en su mayoría drones kamikaze Shayet-136, destrozando la infraestructura civil y aterrorizando a los ciudadanos. El Kremlin dice que solo se utiliza equipo ruso con números rusos en su llamada operación especial. Pero Olexi dice que no hay duda sobre de dónde viene este dron. Bueno, no veo nada escrito en farsi, en idioma iraní. ¿Cómo lo sabe? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.